Muy buenas noches, damos inicio a la rueda de prensa, Club Deportivo de la Equidad 1, Junior 0, pregunta Sergio Llamas de WinSports. Buenas noches, Emanuel, Profe Farías. Para Emanuel, Emanuel, ¿qué balance hace del partido? ¿Qué le dejó este partido ante la Equidad? Y para el Profe, Profe, si nos ceñimos a la estadística, de los últimos siete partidos de Junior, le pitaron cinco penales en contra. Y además de esto, del minuto cero al minuto treinta, le han marcado casi que el 50% de los goles al equipo. ¿Cómo se puede corregir este tipo de distracciones, si se quiere, de cara al futuro? Gracias. Buenas noches. El balance que hago, creo que rescato la entrega, las ganas de ir a buscar el empate. Creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres situaciones claras que creo que merecíamos empatar. Obviamente mucha bronca por el gol que nos hacen. Otra vez cometemos un penal en los primeros minutos. Creo que no tiene que pasar más. Tenemos que estar mucho más concentrados. Pero bueno, en general, rescato la actitud del equipo. Bueno, ahí está claro. Creo que en el fuera del lugar que cobran a Vaca, creo que como trazan en Salmiña, es increíble, la verdad. Creo que era, para nosotros creo que era penal. Entonces, nada, rescato es a la valentía del equipo. Sabemos que hay que mejorar. Y bueno, nos queda una semana larga para corregir todos los errores. Profe, muy buena noche. Nosotros vinimos a tratar de ganar el partido. Fuimos un equipo que intentó jugar en todos momentos. Tuvimos el 65% de la pelota. Tuvimos ocasiones claras de gol. Y pudimos manejar el partido como nosotros pretendíamos, ante las debilidades que te puede presentar la altura a un equipo que viene de la costa. El partido en su desarrollo, yo me voy muy conforme, me voy muy incómodo con el resultado y con la decisión. No porque yo te la hago al revés. Está bien, puede ser errores nuestros, pero también nos han dejado apitar algunos penales que tuviésemos dos punticos más, por lo menos. Bueno, el de hoy, yo no soy especialista del arbitraje, pero sí hemos recibido curso, nos recibimos en Ecuador para cuando nosotros no cometamos la torpeza de decir cosas que no son, ni actuar de la forma incorrecta. Cuando el VAR llama al árbitro es porque considera que hay penal. O sea, las 5 o 6 personas que están allá arriba consideran que hay penal. Nunca vi que llamaran para un fuero de juego al árbitro, o sea que para mí, hoy lo tengo que decir, lo siento, porque no me meto con los árbitros, pero que vienen sucediendo cosas muy raras. Uno nada más que tiene que ver las noticias, las noticias de todas las cosas que han venido pasando en este tiempo. Entonces, bueno, hoy el fútbol se convirtió en eso, que nosotros tenemos que estar más pendientes de cosas externas que internas. Y es lamentable, porque fue un equipo que quiso, que propuso, que buscó, que a pesar de recibir un gol de penal, que es penal sin duda alguna, en el primer minuto y medio tuvimos la rebeldía de jugar, de sacarnos el golpe de encima, de poder intentar, de poder apropiarnos de la pelota y de crear las circunstancias de goles como para ver aunque sea llevarnos un punto. Después sucede esta circunstancia y se muere el partido. El partido del primer tiempo en el penal se empieza a jugar en el minuto 5. Y después, cuando sufre el choque el jugador y la salida del jugador de ellos, ahí se van otros minutos más. Después recibimos 3 minutos nada más, que eso es lo único que yo le reclamé al árbitro. Y después, ahora nos dan 8 minutos, pero después cuando sale la tabla de 8 minutos, que para mí eran más todavía, se enfría el juego totalmente. Vino al VAR, que le está diciendo que es expulsión al jugador, y dice que no. No, y ahí se van también otros tantos minutos. Entonces es difícil cuando un equipo quiere jugar y no hay recogepelota, hay todo el tiempo una provocación. Nosotros queremos jugar. Creo que jugando vamos a sacar muy buenos resultados. Estamos demostrando el crecimiento del equipo en cuanto al juego. Desde el punto de vista de los datos es así. Desde el punto de vista del resultado, bueno, sacamos cosas importantes. Que empatamos un partido que estábamos perdiendo de visitante. Después levantamos uno del local que estábamos perdiendo. Los dos, ambos fueron contra final. Hoy volvemos a crear una situación de gol contra final. El equipo llega al final también con arresto físico. Los cambios hacen mejorar al equipo. Pudimos levantar también una serie que iba dos a cero y después la perdemos en los penales. O sea, hay respuesta del equipo. Hay respuesta y hay coherencia en el juego. Se atreven a jugar. Y estamos construyendo una defensa nueva. Obviamente que tendrá sus errores. Pero a excepción de Olivera, los demás todos son defensores nuevos en cuanto a la alineación titular del equipo. Y han tenido una respuesta buena. Yo no lo vería por ese lado de eso. Más allá de que nosotros vamos a estar muy atentos a corregirnos a nosotros mismos. No te puedo decir, yo no tengo el chance que tienen ustedes de ver la repetición y todo. Pero hoy siento que no es justo que no se haya pitado el penal. Eso causa dolor. Y también, si el VAR te llama por la expulsión y no entiendo, el VAR llama dos veces. Cuando el VAR te llama es porque considera que la acción es esa. Y jamás vi, a lo mejor yo estoy equivocado y alguien me enseñará y aprenderé. Y no tengo problema. Pero jamás vi que llamaran al árbitro por un fuera de juego. El árbitro se queda en la mitad y dice, fuera de juego, no es fuera de juego. Y después la respuesta que le dan mis compañeros es que estaban fuera de juego. O sea, no entiendo la confusión porque nos la generan a todos. Dicen, no es mano, no es mano. Yo de donde estoy no la puedo ver. Pero después, incluso ustedes ahí, el comentario era que había sido penal. O sea, lo que uno escucha es la repetición de la televisión. Entonces, no es justo. Creo que un equipo que viene a la altura, juega, propone, intenta, busca, rebatiza a su equipo con los cambios y la intención del juego. Jugamos en la mitad de la cancha para arriba. Intentamos, pudimos solucionar los problemas de contraataque que nos generaba el rival. El rival nos respetó en todo momento. Después del gol se metió y se armó un bloque bajo. Y nosotros, sin embargo, tuvimos la paciencia para jugar, para jugar y crear las situaciones de gol. Las dos de Tití, la de Berrío, la de Cariaco, la de Moreno que saca al arquero. El penal que no nos dan para un partido que viene subiendo a la altura es muchas situaciones de gol. Un posesionamiento del 65%, yo no lo había visto en la altura y tengo años dirigiendo a la altura. O sea, que este equipo tiene deseo de jugar, tiene deseo de protagonizar, tiene carácter para jugar. Y trata de jugar, no se mete a pegar patadas, trata de jugar. Pero si no hay fluidez en cuanto a los minutos de juego, es muy difícil también para el que intenta jugar. Entonces, hay que ser más canchero que generador de fútbol. Disculpen que tenga que decir estas cosas, pero no estoy de acuerdo con lo que sucedió hoy. Profe, muy buena noche, mucho gusto. Mi nombre es Andrés de Tercer Tiempo Mundial. ¿Qué puede rescatar o qué puede cambiar de esta defensa del Junior de Barranquilla? Porque en los dos partidos, incluyendo este y el de Patriotas, antes de los cinco minutos siempre buscan un penal para tratar de corregir. Ya que el próximo fin de semana enfrentará de visita a Envigado. Creo, no sé si realmente... Yo sé que aquí se juegan muchos partidos seguidos, es muy difícil verlos todos. Pero nosotros nos hemos defendido bien. Hoy fue un penal y el gol que nos hicieron la semana anterior fue penal. Y el gol que nos hicieron contra los de Águilas fueron dos penales. Nosotros hemos venido en la dinámica de juego prácticamente sin recibir goles con la pelota en juego. En lo que vengo, no quiero ser reiterativo, pero vengo hablando de que estamos construyendo una defensa que ha tenido respuesta, que ha jugado bien. Bueno, después yo estaría más preocupado si gano el partido al revés, porque hoy nosotros generamos fútbol. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Emanuel, muy buenas noches. Le saludo a Álvaro Pérez de Radio All Sports y el gol que se vive Radio de Barranquilla. Profe, dentro de la versatilidad táctica y funcional que maneja este equipo, ¿cuánto en un porcentaje, con el diagnóstico que usted ha tenido, tanto en entrenamientos como en competencia oficial, en un porcentaje, ¿cuánto considera usted que el equipo está en un ideal óptimo de competencia para lograr un protagonismo, ha sido en las distintas plazas de Colombia, no solo en Barranquilla, sino también cuando se va en condición de visitante? Muchas gracias. Lo que pasa es que no puedo ir contra un análisis que hagas tú. Tú haces un análisis, yo lo debo respetar. Y respeto el análisis de los demás, pero lógicamente es un equipo que está teniendo respuesta. Equipo que viene jugando bien y que hoy volvió a jugar bien. Y que se atrevió a jugar nuevamente. El equipo está bien, está creciendo además y lo reflejan los partidos, no porque lo diga yo. Un equipo que genera situaciones de gol, que mete al rival en campo contrario. Y eso ha sucedido en las distintas plazas que hemos ido. Así hay altura de por medio. No sé, por eso repito a veces, no quiero ser irrespetuoso, pero no sé si hemos visto los partidos en su totalidad. Porque Junior está jugando bien. Está jugando bien y hoy nos vamos tristes porque hubo un penal que no nos dan. Buenas noches, profesor Farias y Emanuel. Miguel Ruiz para el diario Marca. La pregunta para Emanuel. ¿Usted cómo sintió el ritmo del partido dentro del campo? Ya el profesor Farias no explicaba afuera del campo. ¿Cómo sintió que equidad quiso perder el tiempo? ¿Sintió que fue culpa del árbitro? ¿Sintió que ustedes también entraron en el juego de la provocación que habla el profesor Farias? ¿Y cómo evitar eso? Porque ya se está volviendo una costumbre en el fútbol colombiano que el equipo que saca la ventaja juega eso. Gracias. Sí, creo que estoy de acuerdo. Creo que el árbitro y el equipo también, creo que después de sacar la ventaja, creo que manejaron un poco el partido. Que viene pasando ya hace rato, creo que tenemos que darle fluidez al partido, ¿verdad? Porque la verdad no se está jugando mucho. Y es una lástima porque nosotros venimos a jugar al fútbol y queremos demostrar y la verdad no podemos hacer nuestro juego. Entonces, nada, hay eso para mejorar de parte de los equipos y de los árbitros. Buenas noches, profesor César. Emanuel Camilo Robles para el deportivo.com.co. Mi pregunta para el profe. Si bien el gol se busca de manera colectiva, tal vez de pronto dentro del terreno de juego, los delanteros son los encargados de invocar la pelota al arco. Baca, desde el partido de vuelta contra Colo Colo, no marca gol. Y el Titi Rodríguez en el partido de vuelta de Medellín. ¿Cómo motivar a principalmente los delanteros para que, digamos, esa racha no continúe o se alargue un poco más? Gracias, profe. No, el partido pasado marcó marco. Es una cuestión, van apareciendo y cuando marca un defensor está bien también. Es parte del juego. No es obligación nada más que los delanteros marquen goles. Los equipos que terminan ganando campeonatos, los goles salen desde muchos lugares y vienen desde el banco también. Eso es muy relativo. El partido antes que Marcos marcara, Titi había marcado. Y Carlos, cuando se enrache, todos sabemos la capacidad de Carlos para poder guiar al equipo a una circunstancia importante. No lo considero así. O sea, la motivación está, el deseo está, estamos produciendo las situaciones de goles. Hemos marcado los goles para ganar partidos. Y hoy uno se va con ese malestar de que jugamos bien, pero que nos cortaron el juego continuamente y no nos permitió jugar más de lo que jugamos. Que jugamos bastante para venir a la altura, porque no lo digo yo, lo dicen los datos cuando los ves y los reflejas. Y porque uno lo veía en la cancha que nuestros jugadores querían la pelota, se atrevían a jugar. Y nosotros no tenemos otra forma, queremos jugar, queremos protagonizar. Y eso de que en una cancha u otra no, el día que no podamos, no podemos. Pero hoy pudimos y lamentablemente no nos llevamos el resultado. Muy buenas noches para todos, para usted profesor Farías, para usted Manuel Víctor Urbano de Rayo Deportes Colombia y Patrulla Deportiva Radio. Profesor Farías, ¿qué ajustes debe hacer el Junior de Barranquilla para poder conseguir los próximos tres puntos, teniendo en cuenta los partidos restantes, incluyendo frente al Envigado? Muchas gracias. Es insistir, jugar, seguir. Ahí está siempre teniendo la iniciativa, el juego, la intención, siendo propositivo, buscando el arca rival, pudiendo llenar el área contraria. Y el equipo continuamente insiste en eso. Emanuel, y también, profe, buenas noches. Richard Martínez, de Todos Juegan, y el canal de YouTube de Richard Martínez y Amigos del Fútbol para Barranquilla. Profe, aparte de la situación vergonzosa del árbitro en el partido hoy, porque incidió, de que incidió, incidió, un penal que no fue penal, un penal que no pitaron, todas las cosas que pasaron en el compromiso y que, de alguna manera, frenan el desarrollo para Junior del compromiso y también para Equidad. Le quiero preguntar, sacando esa situación, ¿qué falencia le gustaría o falencias le gustaría que no se repitieran, sobre todo cuando hay que jugar ahora seis partidos, como se dice popularmente, con el cuchillo en los dientes? Y Emanuel, el equipo entra con la fuerza a la cancha de querer salir a buscar el partido, pero sucede, sobre todo en estos dos últimos compromisos, que hay situaciones de penal, parecen que entraron como un poco desconcentrados. ¿De pronto es algo que se ve de afuera y ustedes no lo ven así, o hay alguna situación en específico como tal? Buenas noches. No, creo, nosotros, como decís vos, nosotros entramos, la verdad, motivados, con el deseo de ganar. Hay que corregir esos detalles, no nos pueden pasar más, son distracciones, concentraciones, no pueden ocurrir, es la segunda vez que pasa. Creo que tenemos que salir muy enchufados desde el primer minuto. Es una lástima, la verdad, porque, bueno, el deseo nuestro es salir desde el primer minuto y que en los primeros minutos se conviertan por una jugada penal, la verdad que te da mucha bronca, porque nos había pasado el partido pasado. Creo que tenemos que salir un poco más motivados, no motivados, no enchufados, concentrados, para que no vuelva a pasar. El equipo está motivado, porque si no, no tuviese respuesta a jugar en la altura de la manera como jugó y el equipo no pelearía los partidos hasta final como lo ha hecho, es la óptica de cada quien para verlo, pero nosotros internamente sabemos que está fuerte, fuerte, porque un equipo que tiene una respuesta en un partido difícil como este, de esa manera y que es superior al rival, sin duda alguna que está bien, que está bien. A veces liga, a veces no liga, a veces los árbitros cometen un error, a veces no acierta en las zonas claves que tienes que acertar, pero cuando estás en esa zona sabes que vas a conseguir resultados, nosotros vamos a conseguir resultados, eso no tengo duda. Muchas gracias.